Yo no sé cómo voy a jugar, hoy yo quiero... ¡Ah! ¡Mi pelota! ¿Por qué estoy en el clóset y estaba en el cuarto? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Será que esto me transporta a lugares? ¿Eh? ¡Esto está raro! ¡Ya se puede intentar otra vez! ¡Ah! ¡Mi bolsiona! ¡Volví a quedar en la cama! ¡Esta bolsa tiene algo extraño! ¿O será la pelota? ¿Será la pelota? ¿O será la bolsa? Voy a ver a ver a dónde me lleva ahora otra vez. ¡Ah! ¡Eso me dio miedo! ¡No, no quiero irme atrás! ¡Titiriritititit!